Te fuiste de mi lado, chinerete, pa' gozarte después de mi desgracia Y no ves, china boba que yo soy, buen cantor, guitarrero y chupocaña Pa' qué vas a saber que estoy sufriendo, pa' qué vas a saber que aquel que no ama No tiene sentimiento cual cariño, no tiene corazón ni sabe nada Ni tampoco sabrás que hasta mi rancho, que ayer fue dulce, hernido y hoy da pena Que hasta el mismo perrito te ha llorado, lo mismo que un cristiano por tu ausencia Y la misma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana Parece que comprende que estoy solo, vaya el diablo con el perro y la calandria A ver, poronto, patrón, sirva caña Porque un hueso se ha clavado en mi garganta Hace días que ando yo un borracho Perdón, patrón, sirva caña Y no crea, señor, que estoy llorando Son pavadas, no más que siente el alma Es que a veces el hombre pierde el juicio Cuando ve que se le muere una esperanza Y si ven a esa china por el paso No le cuenten, maízano, mi desgracia No quiero que ella sepa que he llorado Lo mismo que el perrito y la calandria Ella nunca sabrá que yo la quise Con todo el corazón y rita mi alma Vale más que no sepa últimamente A ver, pronto Patrón, patrón, sirva caña No, 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 no solo Sí, bueno, no, 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 no Gracias, mi pobre Io no 離-o